Hola gente bella, quiero aportaros un dato hoy. Es un dato súper importante, chicos y chicas, prestar atención. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque en muchas ocasiones pensamos que si entra alguien en nuestra vida, ahora hablo de las mujeres, chicas, va para vosotras, bueno, los hombres también, porque si buscamos a este alguien para que nos cambie la vida por completo, es decir, ay, ahora si encuentro mi pareja, mi vida va a cambiar 100%. Estamos en una ilusión equivocada y eso es lo que tiene en función nuestro cerebro, buscando estas ilusiones erróneas y esto no solamente con la pareja, sino con todo. Y para que os quede mejor y más claro, os invito a ver el vídeo de otro canal donde hablo de este ego falso, de estas ilusiones que fabrica nuestro cerebro muy equivocadamente. Entonces, cuando una persona piensa, ahora encuentro mi pareja y ya está y todo cambia, la vida cambia, os quiero dar un dato que os ayudará a salir de esta ilusión. Solamente y únicamente es 10% lo que aporta el hombre en la felicidad de una mujer. Fijaros, chicos, cuando vais a buscar, cuando vais a ir en búsqueda de esta mujer, de esta pareja vuestra a la que queréis compartir vuestra vida, tener en cuenta que vuestra colaboración en la felicidad de esta persona debe ser, y es aproximadamente lo que es, es 10% únicamente. Es decir, buscar una mujer que es feliz ya, una mujer que no vive con carencias, una mujer que no se queja, una mujer que ya es feliz por sí. Entonces, ahora las mujeres me dirán, bueno, y si yo soy feliz, ¿para qué quiero un hombre? Es muy sencillo, chicas, porque nos complementamos. Y porque cuando una mujer está llena de amor, y es un pozo lleno de amor, es un pozo de sabiduría también, es un pozo lleno de ternura. Esta ternura y este amor hay que dar, hay que aportar, hay que ser musa de alguien, en este caso de un hombre, claro. Y el que va a proporcionar el hombre, este es 10%, aportando su parte para llenar este pozo, es la protección lo que busca la mujer. Y necesitamos esta persona para que nos proteja. Y son 5 protecciones, no es una cosa, digamos, que no es algo que... No, protección física, no. Son 5 protecciones, ver el vídeo donde hablo de ello, porque son cosas muy importantes. Y también, digamos, una figura que una mujer cuando está con un hombre, aparte de complementarse, claro, cada uno aporta lo que es, la función de cada uno a roles, donde se hacen roles. Una mujer tiene un rol en la vida, tiene esta naturaleza que hay que realizar. Y esta naturaleza solo se puede realizar, digamos, complementarla, complementarla estando en pareja. Y es mucho más rico, es mucho más bonito cuando tienes algo que compartir, o sea, que tienes cosas con quien compartir. Entonces, chicos, una mujer tiene que estar felicia. Chicas, llenarse de amor. Y no tengáis estas soluciones, que cuando aparece alguien, de pronto os va a pagar hipoteca, o de pronto vuestra vida cambiará 100%, o es eso lo que necesitáis más en la vida. A ver el otro vídeo lo vais a comprender hasta qué punto la mente nos engaña. Entonces, nos llenamos de amor. Estamos súper autosuficiente en un cierto modo, pero con este 10%, con este toque, que nos hace falta el hombre. Entonces, ¿esto qué va a hacer también? ¿Cómo funciona esto? Cuando una mujer está así, que no está plena, cuando no tiene carencias, cuando está feliz, lo que hace es atraer un hombre adecuado, que también está pleno, que lo que necesita es complementarse, no vive con carencias. Porque cuando está una persona vacía, siempre atrae lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando atrae lo mismo, hay, digamos, esto es espejismo, puro espejismo. ¿Ves en otro que lo que a ti te hace falta trabajar? Entonces, bueno, sobre todo el otro vídeo os va a sacar de dudas, sobre ego falso, sobre el orgullo este que tiene mujer o hombre, bueno, las personas en sí. El otro vídeo es súper potente, os invito. Pero en este quiero que quedéis con este dato, 10%, lo que llena. El hombre disfruta cuando él está echando este 10%, la mujer está más bella, está más hermosa, es una mujer como, wow, el pozo brota. Claro, porque hay sobredosis, porque ya había, estaba lleno, y de pronto hay un poquito más, y la mujer ya, wow, dice, esta es mi chica. Y eso es lo que buscan los hombres. Y estas mujeres realmente, que saben, o sea, su precio, saben, es lo que quieres. Digamos, estas mujeres que, bueno, pues vale oro, ¿no? Vamos a llamar las cosas como son. Y otro dato, otro dato, el tema de la culpa. Chicas atentas y chicos también. Bien, el hombre es culpable de las cosas que sucede a la mujer. Y sucede cuando estamos hablando de cosas que sucede a la mujer, se refiere, o sea, yo me refiero a el, si el hombre vive por un escenario y sus, digamos, sus problemillas, él soluciona las que viene de fuera, porque es la vida así de un hombre, él soluciona lo que viene de fuera, ¿vale? O sea, él se encuentra con obstáculos y lo va solucionando, porque esta es la naturaleza, ¿no? La mujer, por sus niveles hormonales, porque es pura, digamos, es pura hormona andante, o sea, entrefunción del cerebro también, que está siempre preocupándose, porque la función de la mujer en sí, chicas, me vais a poner esto en los comentarios, es estar preocupada, estar pensando, ay, mis padres, ay, mis hijos, si hay hijos, ay, si mis perros, ay, si mis amigas, ay, y si esto, ay, si en el trabajo, es decir, y algunas, debido a las hormonas, se fabrican solitas, ¿no? El vídeo donde habla, donde os hablo de por qué a la mujer a veces dice tonterías, y por qué estas cosas, porque se libera de las toxinas, se libera de los miedos, con, digamos, expresando, ¿y por qué sale? ¿Dónde sale? ¿Por qué sale? Y ya está. O sea, es como, no lo busques por qué. Eso sí, estamos siempre para evolucionar, y eliminar al máximo, al máximo, todas estas tonterías, porque yo por mi propio, digamos, por mi propia experiencia, os puedo decir que, sí, hace dos años, en mi cabecita, había miles de miedos, y miles de historias, después de todo este proceso, todo este trabajo, todas estas limpiezas, que os estoy ofreciendo, de forma de cambiar el disco duro, de las neuronas, yo ya no tengo, es decir, si me pasa algo ahí por la cabecita, o de pronto, me tengo así como, al nivel hormonal también, que me influye, o la luna, yo qué sé, no, tampoco voy siguiendo, pero yo veo mi estado, de una es normal, soy mujer, es normal, y es algo normal, voy a vivirlo, voy a soltarlo de una forma, de otra, tengo medios para hacerlo, digamos, no me quedo, yo me libero de esto, y chicas, tiene que liberarse también, es decir, que esto sucede, y esto hay que comprender, simplemente conociendo, la naturaleza de una mujer, entonces, el hombre, la pareja, el culpar, la culpa tiene, de las cosas, que pueden pasar a la mujer, solo, y únicamente, 10% también, fijaros, qué bonito, chicos, no asustéis, que sois culpables, de todo lo que pasa a la mujer, no, simplemente, las mujeres, necesitan estas cosas, como tener buenas amigas, para poder hablar, de las cositas, para liberarse, de los miedos, hablar con la pareja, también, con esta intención, que voy a contarte, como tengo la cabecita, pero no me juzgues, porque, si me vas a juzgar, y vas a decir, que estoy, loca, perdida, yo ya no puedo contarte, entonces, se me empiezan a acumularse, las toxinas, de los miedos, y, aparte, o sea, y esto, aparte de llevar a la enfermedad, empiezan a ver las cosas, más negativas, porque las toxinas, no se liberan, el hombre tiene que, ser responsable, fijaros, atentos, atentos todos, el hombre, solo tiene la culpa, 10%, vale, pero, toma la responsabilidad, 100%, porque con este conocimiento, el hombre tiene que comprender, que, o sea, va a asumir la responsabilidad, que el estado así, de la mujer, él lo va a comprender, y va a intentar ayudar, de una o de otra forma, es decir, no lo vamos a ir a dormir, antes de solucionar, lo que está pasando con mi mujer, con mi pareja, entonces, para eso, cariño, cuéntame, libérate, aunque el hombre, hacia su interior, chicos, atentos, quedaros con este dato, la culpa vuestra, solo está en 10%, si podéis ser culpables, de algo, solamente es 10%, resto, son cosas, que vienen, debido a ciertos cambios, debido a las hormonas, debido a que toca, lo del mes, o lo que pasó en el trabajo, o no sé qué, pero esto, vosotros, vale, cariño, cuéntame, en qué te puedo ayudar, venga, y hoy quieres solo hablar, venga, cuéntame, 20 minutitos, media hora al día, no cuesta nada, escuchar a vuestra pareja, escuchar, y si no hace falta solución, pues nada, pero si hace falta, echar un cable, pero, no os metáis en la cabeza, que hay, el hombre es culpable, de todo, o al revés, los chicos, que piensan, que, o sea, la culpa tienen ellos, sensación de culpabilidad, es algo como, no ayuda, no empuja, entonces, siempre es la comunicación, en mi libro, hablo mucho, de estas cosas, que son fundamentales, en la pareja, la transparencia, es fundamental, pero para eso, hace falta, que colaboren los dos, es obvio, pero este, este dato, aportar, o sea, uno de vosotros, habéis escuchado este vídeo, y a lo mejor, pues la pareja, no quiere escuchar, pero, escucharme a mí, o sea, no lo voy a mandar, a mi pareja, lo que pasa, me voy a quedar, con este dato, y luego, yo lo que voy a hacer, es poner en práctica, entonces, hablando, con la pareja, dice, oye cariño, cuéntame, que te está pasando, y chicas, entender, que el hombre, es 10% solo la culpa, y resto, puede influir, miles de cosas, la mujer, puede estar, o sea, le puede influir, muchas cosas, y para, y para esto, hace falta, hacer todo este tipo, de cosas, que os afresco, el tema de, no tener elevados, testosteronas, no tener compañías, tóxicas, y meditaciones, y limpiezas, que os estoy ofreciendo, en otro canal, que también, ayuda mucho, a volver a equilibrio, a volver a, digamos, que no, 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 no afecte, digamos, cosas de fuera, es decir, aunque se fabrica algo, la cabecita, lo sabemos llevar, lo sabemos afrontar, lo sabemos liberarse, y nada de nada, digamos, nos puede afectar, y que haga, que esto influye, sobre todo, en una relación, gente bella, os invito a ir a otro canal, porque son cosas, súper interesantes, ahí también, y para que vamos, estar más sanos, más felices, cada día, gracias por estar, os invito, mucha felicidad, y nos vemos, en el próximo capítulo,